En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en la ciudad de Miami, Florida. Estás en sintonía con Conversando con tu Abogado. Gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de una cosa sumamente importante. Ustedes nos han estado preguntando, Dr. Erwin, ¿qué pasa si me niegan mi caso de asilo? Vamos a tener dos partes. Esta semana, parte 1, la próxima semana vamos a hablar sobre las negaciones en la Corte, parte 2 de este programa. Así que hoy nos vamos a concentrar en las negaciones de los asilos afirmativos o algunos de ustedes lo llaman asilos administrativos ante las oficinas de asilos. ¿Cómo termina tu caso de asilo ante la oficina de asilos? Si es que tú ingresaste, por ejemplo, de forma legal a los Estados Unidos y aplicas de forma afirmativa, tú solicitas asilo dentro de los Estados Unidos. Recuerda que solamente tienes un año para solicitar asilo desde tu última llegada a los Estados Unidos. Muy importante que cuando presentes el formulario I-589 en el cual solicites asilo, que se tenga base legal. Tienes que probar que has sido perseguido, amenazado, amedrentado o detenido, ya sea por tu raza, por tu religión, por ser parte de un grupo social particular, por tu nacionalidad o por tu opinión política. Una vez que tú presentas el caso, vas a recibir un recibo y más adelante una cita de huellas y a los 150 días vas a poder solicitar tu permiso de trabajo. Una vez que te llega la cita de la oficina de asilos, tienes que presentarte y también tu familia si son parte de tu asilo. En esa entrevista, el oficial te va a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué saliste de tu país o por qué estás solicitando asilo? Y va a concluir la entrevista haciéndote una pregunta, ¿qué crees tú que te ocurriría el día de hoy si tú regresas a tu país? Así que te tienes que preparar bien para esta audiencia con un oficial de asilos. El oficial al final te va a indicar, tienes que regresar en dos semanas a recoger en persona la decisión o te la vamos a mandar por correo. Si es por correo, podría demorar esta decisión varias semanas o varios meses en que la recibas. La decisión puede ser, te aprobaron el caso, lo que quiere decir que vas a poder aplicar más adelante a la residencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, doctor, si me dicen no al asilo? Si tú ya no tienes ningún tipo de estatus, te van a referir o van a mandar tu expediente al juez de inmigración ante el cual vas a poder nuevamente presentar tu caso de asilo. Pero, ¿qué pasa si estás en estatus legal? Por ejemplo, todavía tienes una visa de estudiante y estás todavía con estatus legal de estudiante. O lo más común, el caso de aquellas personas que tienen TPS. Muy común es el caso de los venezolanos que tienen asilo y también tienen TPS. Si ese es tu caso, la oficina de asilos, antes de negarte, te tiene que mandar una notificación de intento de negación llamada el NOIT. Noit is of intent to deny. Te van a dar 16 días desde la fecha que tenga esa carta. Ten cuidado, no es de la fecha que lo recibas. Es la fecha que tiene la carta y solamente tienes 16 días para presentar lo que se llama una respuesta o un rebuttal. Eso quiere decir que es una especie como de solicitud de reconsideración o una especie de apelación. Tienes derecho de que tu abogado mande, por ejemplo, un argumento o argumentos legales de por qué sí te deben dar el asilo. Por qué piensas que se equivocó en el análisis esa oficina de asilo y tienes una oportunidad adicional de ganar tu asilo. Así que tu abogado te puede asistir con este documento. Muchas gracias por su sintonía y pasamos ahora a Elaine a Compartiendo la Visión. Gracias.